Vamos a visitar el Teatro de la Libertad, situado en el campo de refugiados de la ciudad de Jenin, Palestina. Esta sin igual obra fue puesta en marcha por el malogrado director de cine y de teatro, Juliano Mercamiz, y un selecto grupo de colaboradores internacionalistas. El Teatro de la Libertad, y el Teatro de la Libertad, 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 El Teatro de la Libertad,